¡Suscríbete al canal! ¿Por qué digo esto? Pues, a ver, porque hay veces que pasa, me imagino que a muchos de vosotros, la verdad, ha pasado también, ¿no? El típico amigo al que, bueno, ¿y qué tal vas con el tema de cripto y tal y cual? Y le digo, oye, ya sabes, yo lo que hago y punto, ¿no? No hay más. Es un poco como para ver, excusarse, ¿no? De yo no he hecho, yo no he hecho tal, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y tú por qué no tal? Es que no tengo tiempo. Digo, ah, que no tienes tiempo para ganar dinero. Digo, mira, el que tú no quieres comprar Bitcoin, si no quieres comprar Bitcoin, pero conmigo no te tienes por qué excusar. No, no, no es eso, no es como, no sé, ya se te pone un poco a la defensiva y que no, que no importa, o sea, que a mí, a estas alturas de la vida, y no me tienes que justificar conmigo, decir, si algo no te gusta, no te gusta, o no te atreves, pues ya está, no lo haces y punto. Pero es un poco como, no sé, es extraño, es una sensación muy extraña, imagino que a vosotros se va a pasar, ¿no? Es decir, que tú, ¿cuándo, cuándo, cuándo piensas poner orden en tu vida? Y sin embargo, es gente que siempre se está quejando, ¿no? Pero ¿cuándo vas a poner orden en tu vida? ¿Cuándo piensas aprovechar una oportunidad? Por eso digo que las oportunidades siempre todos las tenemos, siempre, y las excusas también. Bien, entonces, ¿en qué lado vas a estar? Tú no tienes tiempo para qué, no tienes tiempo para aprender, no tienes tiempo para mojarte el culo, solamente para ser una garrapata social como nuestros políticos, y que te venga el dinero solo. En fin, es una curiosidad que os cuento, ¿no? Porque de vez en cuando me vienen estas cosas, ¿no? De gente que hace tiempo que no ves y siguen con sus excusas y sus tonterías. Bueno, ya cada uno, tío, si es que, si a mí no me tienes que justificar nada, no sé para qué me preguntas, ¿no? Es un poco como decir, estás buscando el decir, a ver si te va mal, y decirte, ya te dije yo que, no sé, es que no lo entiendo. Es esta gente con esos rollos raros, ¿no? De... chico... En fin, yo seguro que más de uno os sentiréis identificados con esto. Pero bueno, nosotros a lo nuestro y tenemos un muy buen mercado, muy buen mercado. Por cierto, mañana, después del análisis, tendréis un vídeo sorpresa. Un vídeo sorpresa es una especie como de, por así decirlo, regalo de conocimiento, regalo de cosas que, bueno, pues es un poquito de experiencia, ¿no? Que regalo a la comunidad por aquello de los 10.000 6 suscriptores. Suscríbete, por cierto, ya que lo no has hecho todavía, suscríbete. Y os va a gustar, ¿vale? Es un pequeño tip, ¿vale? Es un vídeo muy rápido. Aparte del mañanero, si me dejan. Pero os va a gustar, estaros atentos porque os va a gustar. Bien, vamos a lo nuestro, ¿no? Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita si todavía no lo has hecho, que vienen vídeos torceros. Pues, de hecho, es que ese vídeo lo voy a incluir como un capítulo extra también del curso. Porque es algo que hay que recordar siempre, que hay que tener siempre, siempre, siempre en cuenta. Siempre, y cuando digo siempre, es en cada operación que hacemos. ¿Vale? O sea, que tiene mucho valor. Bien. Uy, estamos con AVAX. AVAX, por cierto, que va muy bien. Vale, va muy bien. Ha tocado soporte. Enseguida, pum, otra vez a atacar el TP1. A ver si lo pasa. Hace un poco de tonto por aquí. Se va el TP2 y, bueno, pues, y comemos perdices. Entonces, lo que le falta a AVAX, por ejemplo, es un poquito más de volumen. ¿Vale? Veis como en toda esta zona, esta subida consolidada, muy buena, muy buena subida, por cierto. Ha cogido bastante volumen, pero bueno, tiene una zona de consolidación en la que ya ha bajado el volumen. Y está bajando el volumen, pero está subiendo el precio. ¿Sabes? Es un poco extraño. Debería de tener un poquito más. Bueno, si tuviera un empuje de volumen sería tremendo porque se iría bastante arriba. Pero bueno, teniendo en cuenta que toda esta zona de volumen está dentro de su volumen medio. ¿Vale? Inclusive, veis, esta subida tampoco tuvo tanto volumen y la ha sostenido. Aunque, bueno, no tener tanto volumen en la subida, aunque aquí distribuiese, veis lo que conforma una bajada. ¿Vale? Tengo una acumulación en toda la zona anterior. ¿Vale? Salida, acumulación, subida. Consolidación con distribución. ¿Vale? ¿Veis que tenemos mínimos descendentes? ¡Pam, pam! Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la siguiente que ataque, si no puede, nos vamos a bajar abajo. Si hubiera podido, ¿vale? Si hubiera podido, hubiera cambiado completamente todo esto. Es decir, hubiéramos dado la vuelta a ese gráfico y se hubiera ido arriba. Pero no pudo, claro. Pues lo siguiente, después de hacer esta bajada e intentar volver, no poder, después de haber roto los mínimos anteriores, no puedo con el máximo, supera esta resistencia, ¡pum! Me voy. Esto es muy parecido a... Bueno, de hecho es que esto es mayo, ¿vale? Esto es un poco lo que pasó con Bitcoin. Hizo un dibujo muy similar. Subida, distribución, caída, acumulación, subida, distribución. Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué ha cambiado de esta zona a esta zona? Para que entendamos esto. El volumen, que es el rey. Ahora sí que es cierto que esta siguiente subida se está sosteniendo con menos volumen. Pero, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bien, dicho esto, vamos a ver Bitcoin, Bitcoin, cuatro horas. Binance ha hecho un intento de pasar esta resistencia que decimos que es súper, súper importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es el máximo que hicimos en abril, ¿vale? Y eso sí lo vemos en semanas, que lo vamos a ver mejor. Ampliemos y quitemos los ojitos, ¿vale? Este máximo, ¿vale? Es súper importante hacer un cierre semanal por encima porque ya tenemos hechos los cierres horarios de cuatro horas de diario, inclusive, pero el semanal no, ¿vale? Entonces, necesitamos un cierre semanal por encima de ese máximo. De tal forma que rompamos cualquier posible esquema no tan alcista, ¿vale? Es el que nos falta. Súper importante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si se consigue esta semana de una vez por todas porque todavía no lo hemos logrado. Lo hemos logrado por encima de los cierres, eso está claro, es evidente. De hecho, toda esta zona se está manteniendo por encima de estos cierres. Muy bien en ese aspecto, pero necesitamos, nos queda muy poquito. Hay que pasarlo con claridad, es decir, hay que irse a los 66, 67, no me vale quedarme en los 65,01, ¿vale? Una vez que consigamos eso ya podremos respirar, aunque, insisto, ¿vale? Lo que he dicho esta mañana, cualquier caída a esta zona no pasa absolutamente en nada, pero nada. O sea, la estructura sigue manteniéndose exactamente igual. Lo vemos en este esquema, vamos a verlo, bueno, en diario se ve perfectamente. Si es que, ¿veis? Tenemos aquí este rango, que es nuestro rango, el que no debemos de perder. Toque, 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 toque. Entonces, todo lo que se va por encima de ese rango, incluso perderlo un poco, no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Pero principalmente hasta que no pasemos este máximo anterior con claridad en semanal, ya lo veis que en diario sí está pasado, ¿vale? Aquí se ve muy bien, ¿vale? Este rango, el diario está pasado una vez y pasado dos veces. Ahora, cerrar en semanal y a partir de ahí, que caemos en esta zona, no pasa nada, posiblemente nos vamos a sostener bien. Lo único que a mí me mosquea, pero bueno, no deja de ser lo mismo que en este punto, bajé a este punto en la mitad del canal, es eso, no haber llegado aquí arriba. Que no nos haga una falla de canal, ¿vale? Una falla por agotamiento. Bueno, ya lo iremos viendo. Vamos a ir estirando aquí también nuestras zonas de TP, soportes y mierda de estas. Vale. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en fin de semana. Vamos a vernos en diario. Sí que es cierto que esta semana ya el volumen va a subir, ¿vale? Si nos fijamos, veis como yo decía en las semanas anteriores que teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco semanas consecutivas de volumen descendiendo. Esto no es nada bueno. Llegamos a un punto y el volumen en esta semana ya está pasando a la semana anterior. ¿Vale? Digamos que este esquema de descenso de volumen se rompe. Bien. Punto número uno, muy bueno. Vamos a ver hasta qué punto se rompe. Sería deseable pasar inclusive esta semana y si podemos ir a esta semana a saltar una semana en volumen estaría bastante, bastante bien. Creo que es posible, es bastante posible que se pueda hacer porque ya sabéis que el sábado hay menos volumen, pero el domingo damos un poquito más de fiesta. La bajada del volumen de hoy es normal, totalmente normal, de sábado. Bueno, después de uno, dos, tres, cuatro y hoy de momento está que sí que no. Vamos a ver si es el quinto día rojo. A ver si podemos celebrar mañana un buen día verde. No me extrañaría mañana tener una vela similar a esta, es decir, que intente venir a tocar tanto la línea de tendencia como las confluencias que tenemos en esta zona. Si lo vemos en cuatro horas, veíamos perfectamente cómo, aparte de esta línea de tendencia descendente que hayamos tocado, podríamos venir a tocarla. La línea media de 200 ciclos en cuatro horas, también esta parte superior del TP2, o sea, que hay una serie de confluencias aquí que podemos venir a tocar en cuatro horas, pam, para rebotar. Vamos a diario y ver una vela de este tipo, pero mañana sería deseable que si hace esto fuese bastante verde y pasar por encima de la resistencia de los 64850 aproximadamente. Hacia arriba, todo lo que pasemos de ahí hacia arriba, muy bueno, es posible cierre bonito. Este cierre aquí, si fuese un toque a esta línea de soporte ya sería la pera limonera, pero tampoco le vamos a pedir pera a esa liguera, porque tampoco. A ver, ya sabemos que Bitcoin puede hacer eso y muchísimo más, ¿vale? Eso y muchísimo más, pero de hecho, si nos fijamos, lo que hizo la semana pasada, ¿vale? Es algo asimilar. Entonces, bueno, vamos a ver qué narices nos depara mañana. Yo no hago de momento muchas apuestas, porque hasta que, bueno, hasta que no llegue el lunes, ya os digo, como tampoco, tengo mucho interés en hacer, en aumentar, en aumentar el dinero que hay en una posible compra de Bitcoin, a no ser que se viniese otra vez a tocar aquí, esta zona de confluencia sí puede ser una zona bastante buena, pero creo que más allá de que ya no bajase a estas zonas entre los 59, 60, no le veo, no sé, yo no tengo ningún interés en aumentar mis posiciones, ¿vale? A no ser que sea una oportunidad de trade, ya os digo, que venga aquí, toque, para que luego subir, bueno, pues podría decir, ¿vale? Podemos hacer una operación ahí, pero una operación aparte de las que ya hay, no le veo más interés, ¿vale? A Ethereum está a tres cuartas de lo mismo, ha estado esta mañana intentando bajar un poquito más. Al final sigue rondando esta zona, esta línea, la parte inferior de ese canal, ¿vale? En realidad ese canal tiene dos líneas, ¿vale? Lo bajé, bueno, tiene esta otra paralela, que es la que está tocando, que viene de aquí, 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 ¿vale? Entonces, bueno, al principio está bien, mientras no lo pierda con claridad, es decir, ¿y qué tiene que perder con claridad? La línea de 100, ¿veis? Que está siendo paralela perfectamente a todo el canal, entonces la línea de 100 es su soporte. El día que, en el momento que la pueda perder, nos iremos a buscar la de 200 junto con el canal horizontal, ¿vale? Es su soporte o resistencia anterior, soporte ahora que coincida con la línea de 200, más o menos, ¿eh? Y es lo que yo creo, si ahora mismo en cuatro horas tuviera que caer, caería más o menos aquí, junto con estas zonas de máximos que hizo aquí, y esta zona de mínimos que hizo aquí, totalmente en línea con la línea de 200, si tuviera que caer directamente, ¡pum! Y caería a una zona de sobreventa importante, en la cual ya luego, al salir, costaría un poco, pero ya tiraríamos otra vez para arriba, de otra manera, evidentemente. Vamos a ver las peticiones, porque hay unas cuantas peticiones muy, 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 muy acorde a lo que en general es un sentido de la comunidad, y con alguna sorpresa, alguna, ¡ostras! Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Creo que aquí hay chicha, hay algún valor que a alguno le puede sorprender, que a lo mejor no conoce, o sí conoce, pero se ha perdido. Bueno, Mono 9 milímetros nos pide Tezos, vamos a ir viendo por aquí, para, para, pa, 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 X, T, Z, aquí está, Tezos. Tezos, Mari, Tezos, bueno, Tezos ha hecho aquí, pan, 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 ha fallado el canal, lo ha perdido, vamos a ver para que veáis lo que yo estoy diciendo con ha fallado el canal, y lo ha perdido, ¿vale? Teníamos aquí, inclusive desde aquí, ¿vale? Una línea de tendencia, aquí teníamos una zona de máximos, ¿vale? Vamos a ver aquí, ahí, toque, 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 ¿vale? Esto, toque, 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 abajo, toque, abajo, perdió el canal, y ya nos vamos al carajo, ¿vale? Entonces esto ahora mismo no nos vale absolutamente para nada. Este tampoco, ¿vale? Vamos a ver zonas horizontales. ¿Qué zonas horizontales tenemos que puedan ahora mismo ser algo interesante dentro de Tezos? Bueno, aquí tenemos una, este máximo relativo anterior, aquí tenemos otro, aquí tenemos otra, ¿vale? Lo que fue esta zona anterior. ¿Cómo lo vemos reflejado inmediatamente donde estamos? Pues bueno, vamos a ir, vamos a ponerlo en el cierre. Ahí, es el que está aquí, el cierre. Bien, vemos este apoyo, vemos esta zona justo donde se ha apoyado, y ahora intenta rebotar desde ahí. Tezos es muy fuerte, si nos fijamos en toda la historia que tiene, desde que salió, no ha estado bajista en ningún momento. O sea, no ha perdido mínimos, aunque aquí tuvo una corrección muy potente, súper potente, no perdió los mínimos anteriores, ¿vale? Con lo cual no se puso bajista. Hablo en el amplio sentido de la palabra. De hecho, desde que empezó, a ver, desde que fue a este máximo, hasta que empezó la subida definitiva, fueron 73 días. Tampoco es nada del otro mundo, o sea, dos meses y medio. No es nada, ¿vale? Es una corrección de dos meses y medio, ¿vale? Y a seguir subiendo. Es brutal, es tremendo. Tenemos que buscar esas zonas que puedan ser muy importantes. Aquí tenemos un máximo anterior súper, súper importante. Y aquí es donde, entre esta zona y esta zona, podemos ver una zona en la que podría soportarse. Veis que, bueno, se apoyó aquí y enseguida subió con la media de 50. Aquí se volvió a apoyar y enseguida subió. Pero, bueno, luego ya hizo soporte aquí y se fue arriba. Ha vuelto a hacer soporte en la misma zona, que ya la tenemos marcada. Pero, 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 nos queda margen para poder bajar, para intentar rebotar. Entonces, la media de 200 y la zona de 4,75 puede ser bastante, bastante buena para hacer cualquier compra. Es decir, si lo que queremos es hacer una entrada, ¿vale? Yo apostaría 1, 2, 3. Es decir, si tengo una zona, entrarías ahora, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque desde aquí puede lanzarse, o sea, cuidado, no nos confundamos. No tenemos por qué bajar abajo. De hecho, tezo está demostrando que, ¿veis? Esta zona, la zona de los 45,70, vamos a verlo. ¿Vale? ¿Qué? Aquí hace de resistencia, soporte, soporte, soporte. ¿Vale? A lo largo de la historia le hace de resistencia, le hace de soporte, le hace de soporte. Entonces, ahora mismo está que la pierde, que no la pierde, ¿qué tal? Entonces, si la recupera y tira para arriba, pues nos tiramos para arriba. Si no, ¿vale? Si vemos que no puede, pues a partir de ahí empezará a tomar decisiones. Pero de momento la está retesteando, ¿vale? Está queriendo ir a retestear. Luego ya teníamos que ajustarla mejor, cuál es históricamente, ¿vale? Pero, y seguramente tendremos históricamente la zona de 49,94, porque estoy viendo aquí, tenemos un toque, tenemos otro toque, tenemos otro toque aquí, tenemos otro toque aquí, tenemos otro toque aquí, ¿vale? O sea, es una zona, entre esa y esta, que son súper, súper importantes. Vamos a marcarla también. No la tenía marcada. ¿Vale? Entonces, pues como, cuidado, apoyo, 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 resistencia, resistencia. Ya me vengo hasta otra zona, que ha sido una intermedia. ¿Vale? Vigilar bien esas cosas, que parece una tontería, pero no lo son. ¿Vale? Y además históricamente, ¿veis? Toque, 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 toque. ¿Vale? Por arriba tiene que ir a pegarse con la media de 50 y toda esta zona de máximos. Y, de hecho, todas las medias están alcistas, ¿vale? De 200, 100 y 150. Están totalmente alcistas. Está el peine hacia arriba. Con lo cual, que haya bajado el precio de aquí, es normal, después de las subidas que ha tenido. Porque, fijaros, los dientes de sierra que tiene, brutales. Esto es en diario, es tremendo. ¿Vale? Ha sido muy fuerte. Pues es normal que tanto esta zona como esta zona sean un buen soporte, para luego volver a la carga. Eso es lo que yo pienso. Pero, ya sabéis que todo esto depende del mercado Bitcoin. En este momento, yo si entrase, entraría con muy poquito capital. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. Aparte de que, bueno, estamos todavía en la parte de abajo y tenemos... Está tonteando a ver qué hace. Vemos que en nuestro indicador, ¿vale? En el All-In-Wall Alerts, tenemos que hemos pasado de la línea verde hacia abajo. Estamos en zona de destrucción, es decir, zona de bajada de precios. ¿Vale? Esas zonas amplias, ¿vale? Nos indican, pues, caídas grandes. ¿Vale? En este caso, toda esta zona que hemos creado, pues, vemos la caída. Y hay que empezar a tener cuidado porque se puede hacer más grande, igual que hizo toda esta zona. En el momento que se dé la vuelta y pase de esta línea roja hacia arriba, y empecé a caer esta zona verde. Entonces, sí, que la primera parte de esta zona, ¿veis? Este porcentaje nos lo perdimos, ¿vale? Con esta subida, sí. Pero es que lo que nosotros buscamos es asegurar, no es jugarnos a la lotería. Y mira, es que desde el punto justo exacto abajo he conseguido todo el beneficio. No, no, es que esto no funciona así. Si alguien arriesga, bueno, y ve que estamos en una zona de suelo y tal, ¿vale? Pues hacer una pequeña compra aquí. De hecho, ya tocó. Teníamos aquí otra zona que era justo un suelo, 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 suelo. ¿Vale? Pues venga, compro una pequeña parte, pero mi chicha no debe de entrar hasta que no llego a una zona con más seguridad. Y a partir de ahí, ras. ¿Vale? Pero, ahora vamos a ver otro ejemplo con Chili, que lo vamos a ver después. Que está en una zona muy similar, pero al revés. ¿Vale? Pero al revés. Y por qué tomar la decisión en ese momento. Vale. Esto, tercero, vamos a ir tachando porque sí, ¿no? Javi, que nos pide Atom. Atom. Atom lo tenéis bastantes. Bastante gente con Atom. Eso es un nuevo valor. A ver dónde tengo yo a Atom, aquí. Para Atom está en soporte. O sea que, en principio de la zona caída, debería empezar a recuperar y empezar a crecer. Está en soporte. Claro, además ha habido un rebote importante. Este ya que cayó mucho. ¿Vale? Se viene a la parte baja de la zona de soporte. Luego a la parte intermedia. Y ahora está intentando aguantar. Vamos a ver cómo avanza mañana. ¿Vale? Para que la medida de 50 pudiera hacer así y volver a seguir tirando. ¿Qué nos dice Loring One? Bueno, tenemos aquí un cruce rojo en un diario, ¿vale? Pero no necesariamente tiene por qué ser malo. Evidentemente no es lo mismo un cruce rojo aquí, en este punto, que en este punto. ¿Por qué digo que no? Porque aquí el cruce rojo se ha producido ya estando por debajo de la media de 50, ¿vale? En zona de no construcción, por así decirlo. ¿Vale? Y sin embargo, este se produce en la zona de construcción. Por eso no le hacemos demasiado caso a ese cruce. Vamos, en demasiado caso no, no le hacemos ninguno. Porque nuestra línea nos estaba diciendo, estoy alcista, ¿vale? La línea nitro, la blanca. Ahora, ¿qué pasa? Que está horizontal y es cuando más vulnerables somos. En el momento de estar horizontal, no tenemos que hacerle caso. Tenemos que fiarnos más de soportes, resistencias, volumen, ¿vale? Y es importante, por ejemplo, hoy el volumen está bajando, pero el precio está subiendo. Eso no es bueno, ya lo sabéis. Entonces puede volver a caer perfectamente. Zonas de soporte importantes, pues tenemos la media de 200, ¿vale? Y la media de 200 además está en esta zona que aquí marca un máximo, que aquí marca otro máximo. Entonces puede ser perfectamente una zona de soporte bastante interesante, una zona de compra. Yo si tuviera que entrar, ¿dónde entraría? Si cayese, pues hombre, un poquito por encima, ¿vale? No justo en la zona, pues 22,89, pues 23,5, 24, pues podría ser una buena zona de compra. Si cayese, ¿vale? Si cayese, que no lo sabemos. Todavía. Pero no está en un sitio muy adecuado. Pero buscar igual que hemos dicho en el caso anterior, un toque, otro toque en la zona, otro casi toque en la zona. Entonces esto es una zona donde suele rebotar. Y aquí, ¿vale? Tenemos una zona de resistencia, una zona de soporte, una zona de soporte, que ahora se está convirtiendo en zona de resistencia. ¿Vale? Vamos a ver si la pasa, pues podremos tomar una decisión. Y si no la pasa, deberemos de tomar otra, aunque sea dolorosa, ¿vale? Contra el Bitcoin. Dicho esto, ha recargado el tirachinas, con lo cual podría salir, si el mercado les es favorable, va a salir disparado en cualquier momento. Cuidado con Atom, ¿eh? Es que también hay que ver en qué momento de mercado estamos y qué valor es. También contra el Bitcoin, Atom. Aquí estoy con Waves, Bitcoin. Bueno, luego veremos Waves también. ¿Qué es? Uy, cómo estoy. Madre mía, Atom, aquí. No la veía. Bueno, pues está subiendo hoy un 2%. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos con Atom? Pues tenemos una línea de tendencia que no hemos pasado. Entonces, mientras no la pasemos, no podemos hacer demasiado. Yo no lo haría. Vamos, de hecho, puede seguir cayendo. Pam, pam, pam. ¿Vale? ¿El All in One qué nos indica? De momento no nos indica gran cosa. Tenemos cruce rojo hasta que no, hasta que no pasemos esta línea de tendencia y tuviéramos un cruce verde, yo no entraría en Atom contra el Bitcoin. Que puede ser, y es probable, que esta zona que estamos tocando sea una zona de suelo. Sí. Además, fijaros, yo tengo marcada esta línea verde en Atom contra el Bitcoin, que cada vez que la toca, sale rebotada. Cada vez que la toca, ¿vale? Aquí hizo 1 y 2, ¿vale? 1 y 2 y salió rebotado bastante fuerte. Bueno, ya se fue hasta este máximo. Aquí rebotó bastante. Aquí la zona que estuvo por debajo, pues estuvo cayendo y en el momento que la pasó, fijaros la que lió. Bien, y parece que esto, parece que es una tontería, pero claro, si tú mides desde esta parte inferior hasta esta parte superior, estamos hablando de un 58%. O sea que, cuidado, que no es moco de pavo. Cualquier subida de Atom contra el Bitcoin es muy fuerte. Esto nos indicaría que, yo creo, ¿vale? Por cómo se comporta, veis que se acerca una vez, una y dos veces. Toca una y dos veces. Precedida de una grande, ¿vale? Una grande, una y dos. Aquí tenemos ya una grande, nos queda una, nos queda una segunda, ¿vale? Aquí igual nos hace un hombro, cabeza, hombro, por así decirlo, una, dos y tres y para arriba. Bueno, aquí es que claro, pero eso es bastante más complicado. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta vez, pero los esquemas son bastante parecidos. Vale, vamos a ver si ahora hace un otro toque y tira hacia arriba, que es la pinta que tiene, ¿vale? Es la pinta que tiene. Pero bueno, vamos a ver que si también sube un poquito el volumen. Todavía le queda un poquito, ¿vale? Yo contra el Bitcoin me andaría espabilado. A ver, que cualquier caída, a lo mejor si se cae, por ejemplo, entre la línea de 200 y la línea roja de soporte, es un 7,5 y la roja de soporte es un 12, un 13, no es nada del otro mundo. Es decir, si compras aquí, por si acaso se va para arriba y se te viene abajo, puedes comprar aquí perfectamente y no serían absolutamente nada, ¿vale? O sea, no hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque cuando rompa la línea de tendencia, cuidado con esto, ¿dónde se nos va a imaginar? Vamos a imaginar que mañana, ¡pum! En esta vela rompe. Pues tendríamos un objetivo primero aquí, en un 34%, en la zona de 71,53 con este máximo, y el segundo objetivo sería el máximo relativo anterior. Yo no me quedaría ahí, me quedaría aquí en un 76%, pero esta zona que tenemos aquí, que fue un soporte, es una resistencia, también es importante. Entonces, un 50% para este máximo relativo aquí, ¿vale? Justo en la zona de 8.000, o sea, dosis. ¡Ey, guau, guau, guau! Bueno, 8.000, no, son 80.000. Con las progresivas voy un poquito loco. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Más o menos un poquito de por dónde puede ir, pero tenerla en vigilancia. Vamos a ponerla en nuestro azul clarito. Me gusta el azul clarito. Ese azul chocho de mona. Vale. ¿Qué más tenemos? Cake. ¡Uy! ¡Ay, el caque! ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a por Cake. Cake se está comportando raro, pero, pero sí que es cierto, es que cuando tienes una subida tan consolidada como esta, veis que la caída no ha sido tampoco demasiado grande, se está manteniendo en la zona, está acumulando un mogollón de dinero, y además, ¿qué es qué? ¿Veis el volumen de esta subida? ¿Y veis el volumen de toda esta acumulación? O sea, cuando explote, va a explotar tremendamente. Tremendamente. Es un proyecto potente. Es un proyecto que se utiliza mogollón. Pancake Swap se utiliza ya casi hasta para la adopción de esta utilidad. Yo creo que está fuera de toda duda. A partir de ahí, a ver, también está el problema de que hay mucha estafa dentro de Pancake Swap. ¿Vale? Pues hacen un toque, no sé qué, lo metemos en Pancake, y luego aquí pasa y es por gloria. Pero, pero, importante, ¿vale? Lo que decía antes de en qué punto estamos. ¿Qué punto estamos? Que hay que romper. Y es que yo, sabéis que tengo posiciones en Pancake, en el momento que caiga aquí compraría mucho más, pero si no llega a caer aquí, que es lo que estamos esperando, llegue a esa zona ahí, pero no lo hace, me está aburriendo aquí a todo hijo de vecino, mientras la gente lo suelta y la gente se pone a hacer staking y ahí lo deja, y bueno, pues por eso está así, porque hay mucho staking, muchísimo. Pero en el momento que revienta la alza y rompa esta zona, uff, ¿vale? Tened en cuenta que solamente desde aquí hasta esta resistencia tenemos un 20%, pero en el máximo anterior un 40%. En el momento que lo pase esto va a ser una locura, va a ser una auténtica locura. Tanto contra el dólar como contra el Bitcoin, ¿vale? En las dos ocasiones. Contra el Bitcoin, vamos a verlo en un momento, porque creo que es interesante. Fijaros dónde estamos. Vamos a ver. Aquí. Vale, que lo tenía. Esta zona, que fue resistencia, resistencia y soporte, yo creo que es la zona de claudicación final. Veis que aquí ya hemos tocado en la parte inferior. Estamos en diario, ¿vale? Hemos tocado en la parte inferior una vez, hemos tocado dos veces, ya un poquito por encima. Ya empezamos a crecer, ¿vale? Siguiente caída, evidentemente, está a la misma altura. Está aquí. Posiblemente tengamos una alza y otra caída, que vuelva a hacer algo similar. Pam. Y luego ya pasemos esta línea de tendencia. En el momento que esta línea de tendencia la rompamos. Ojito. Ojito con eso y ojito con los cruces de medias que vengan posteriormente, ¿vale? En esta zona parecía que lo iba a hacer y yo empecé a acumular aquí. No lo ha hecho. Bueno, pues a esperar tranquilamente. Con lo cual, pues bueno, seguimos acumulando en toda la zona. Esto sí que es comprar la caída, ¿vale? Porque estamos en una zona de soporte importantísima. Cualquier hundimiento del mercado podría llevarlo inclusive aquí, ¿vale? A los 1.709. Y eso sería la pera limonera. La pera limonera. Que sí, que estoy de acuerdo que desde aquí hasta 1.709 estamos hablando de un 40% de caída. ¿Vale? Es una borriquería, es un montón. Pero, te digo lo de siempre, si no estás preparado para perder un 40% o para estar perdiendo, no para perderlo, porque yo evidentemente, si cae, yo no vendería a CAC, lo compraría más. Pero, claro, es que ya vengo de experiencias de... Tengo tokens que si no los hubiera vendido en un 40% de pérdida en su momento, todavía estaría perdiéndoles un 60. ¿Vale? Entonces, y no pasa absolutamente nada. Hay tokens que nunca vuelven a recuperar su precio. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero esto es así. Esto es el mundo de las inversiones. O sea, no siempre se gana. O sea, se pierde y se pierde bastantes veces. Entonces, vamos a intentar que las que se ganen sean más que las que se pierden. Bueno, esto en cuanto a CAQ. Vamos a ver qué nos pide también interesante. ¿Vale? Noia. Noia, que no está en... Lo que voy a tener por aquí. No está en Binance. Ahí está. ¿Vale? Noia lo tenemos en Kucoin. ¿Qué está haciendo Noia? Pues bueno, pues está dentro de un triangulito que tendrá que romper en algún momento. Aquí tiene otra línea un poquito más acelerada. Pero bueno, que en cualquier momento la media de 50 la está pasando hoy. Ayer se apoyó sobre la de 100, pero veis que están muy juntas. Cualquier acción que empiece a hacer líneas verdes evitará que la media de 50 cruce con la de 100. Y al final solamente se rocen y tiren hacia arriba. Yo creo que desde este punto, ¿vale? Lo que digo, desde este punto, si empieza a tirar hacia arriba, que creo que es lo que va a hacer. ¿Vale? ¿Por qué lo creo? Primero, por la subida de volumen, ¿veis? Subida de volumen es bastante importante y un volumen de intercambio importante. Luego, tenemos mínimos crecientes, ¿dónde? Tanto en el precio como en el RSI. Mínimo, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente y mínimo. Y bueno, está a la par, pero para mí es creciente con los relativos anteriores. O sea, no está, eso no es nada malo. Ahora, ¿qué nos falta conseguir un máximo creciente? Es la siguiente ruptura de esta línea de tendencia. Es decir, ya, ya, además se tiene que decidir ya a venir a romper hacia arriba. Si no, pues ya sabemos lo que hay. Nos iremos hacia abajo y nos iremos a esta zona de los 0,16. Nos veremos una buena castaña. Opción 16, a lo mejor nos quedamos en 0,22 con un poco de suerte en esta zona superior. Pero lo normal es venirse a buscar estos mínimos. Depende de las compras que haya por debajo, no lo sé. Y depende de los fundamentales que tengan. Eso, vigiladlo bien. Y en el momento que veáis que esta parte roja que ha venido aquí a rebotar pasa la línea roja de puntos y empieza a ser verde hacia arriba, esto se va a disparar. Se va a disparar bastante. ¿Objetivos posibles? Pues tiene unos pocos porque Noia... ¿Veis? De toda esta caída se ha quedado en la zona Golden Pocket. ¿Vale? No ha ido más allá. Primero objetivo debería estar en 0,70. Y luego ya nos tendremos que ir al TP1 en la zona de 1,20. ¿Vale? En caso de subida. ¿Eso qué significa? Vamos a verlo en precio. A ver si me deja. Uno sería un 76% y otro estamos hablando de una subida de un 189%. O sea, mucha tela. Mucha tela. Ahora bien, si rompemos hacia abajo, ya sabéis que tenéis estos mínimos. Y bueno, si no se viene a tocar esta zona, claro. Pero para no hacer esto, tiene que romper y tiene que hacerlo ya. O sea, se tiene que decir ya. No hay más con Noia. Vale. Este es el que nos pide Cava. Vale. Cava. Lleva un 9% de subida hoy. Cava está dentro de una cuña. Esto vamos a quitarlo. Es un objetivo antiguo. Esto es un 30 que hicimos en verano. Fijaros lo que ha subido después y lo que ha caído. O sea, está dentro de una grandísima cuña que cada vez se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y ya sabéis lo que produce esto. Cualquier pérdida es venirse por lo menos hasta la zona de 2.2. O sea, una caída bastante importante. Bastante importante. Porque he ido a la zona de 2.2. Puede que se quede en todo este mogollón que tenemos aquí. Vamos a quitar el all-in-one para que no nos tengamos tanto puntito y tanta línea y tanta leche. Que muchas veces es muy útil, pero otras veces no nos deja ver. Entonces, se puede venir a la zona primero. Vale. Aquí en la zona de 4.5 aproximadamente. Pero luego, irremediablemente, se vendría este primer mínimo al menos en la zona de 3.20. Por lo menos. O sea, cuidado porque la pérdida... Si lo pierde, de momento parece que quiere acumular. Hemos tenido una caída. Acumulamos. Para subir. Si cuando suba, veis, y ya ha sido fallida, ¿vale? Está ahí medio medio, ¿vale? Si veis que no llega a este máximo, va a fallar y va a perder este mínimo. Entonces, estarán muy atentos. Está habiendo bastante volumen en comparación con otras veces. Veis que hay muy poquito volumen. En esta caída no había mucho interés por venderla. Tampoco hubo demasiado volumen en la compra. Luego ha habido muchísimo más interés. Está subiendo cada vez más el interés. Con lo cual, puede que tengamos una subida. Pero para que haya una subida realmente, tendríamos que ir a por estos máximos anteriores y consolidar por encima. Si no, el esquema va a seguir siendo esta cuña a romperla. Eso en cuanto a Cava. No obstante, dicho esto, yo la veo positiva. Cuidado. Yo pienso, mi opinión, es que si hiciese una caída, enseguida se recuperaría y tiraría hacia arriba. Y aún así, yo creo que ya ha tocado la parte inferior y va a subir. Si os fijáis, yo tengo ya mi línea marcada en Cava. Y es esta línea verde que tengo aquí, en 3566. Que toca y se va, toca y se va, toca y se va. Entonces, cada toque aquí es una buena subida. Si vuelve a tocar, perdería esta línea. Pero luego el rebote sería muy interesante. Aunque yo creo que después de este toque lo que le toca es ir hacia arriba. Y creo que va a aburrir posiblemente a mucha gente para luego ir a por ese máximo relativo anterior. Bueno, relativo no, histórico. Qué cojones. ¿Cómo es lo que he dicho? Bien, Cava, Compound, Comp. Muy buena Compound. Me gusta mucho Compound. Vamos a ver, Compound. Está en una zona de resistencia. Vamos a marcarla. Bam. Soporte, 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 soporte. Ahora la hemos perdido. La resistencia. Bueno, estamos ahí que sí, que no, que no, que sí. O sea, que está ahí. Bueno, vamos a ponerlo verde. Vamos a ser más positivos. Vamos a ser positivos y vamos a ponerlo como soporte. Entonces, ha tonteado por debajo. Ha pasado. Está tonteando y lo ha pasado. A ver si es capaz de pasarlo y seguir. De momento, veis que aquí tenemos mínimos alcistes. Aunque hizo muchos dientes de sierra. Está subiendo, subiendo, subiendo. Aquí ha subido, ha hecho otro mínimo ascendente de este a este. Y también es en el precio. Con lo cual está bastante bien para poder empezar a arrancar. La media, veis la media de 50, cómo ha caído. Aquí se ha puesto horizontal y tiene ya, vaya a base, la media que está con intenciones de empezar a subir. Empezar a subir significa cruzar la decenidad de 200 y empezar a subir también el precio con ella. Bueno, en realidad sube ella con el precio, porque es la media, el precio es la que hace la media, no la media del precio. También vemos una cosa súper importante, ¿vale? Vemos cómo estos dos, estos dos puntitos que hay aquí han hecho pum, pum y no han pasado la línea verde, la zona de destrucción. Es decir, y ya empieza a querer hacer una línea verde. Cualquier pase de estas líneas rojas hacia arriba nos va a hacer la señal de decir, hostis, que ya vamos a crear un cuerpo para empezar a subir otra vez. A ver si el cuerpo es un cuerpecito grande de este tipo, de este tipo, que haga una buena subida, una subida bastante maja, que nos lleve a esta zona, que tiene toque, 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 la zona de 516, que bueno, pues de momento está siendo un poquito complicado pasarla. ¿Vale? Es que hizo aquí máximos, 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 máximos. O sea, es una zona bastante importante. En el momento que la pasas se iría por el máximo anterior, pero primero que llegue a ella, ¿vale? Vamos a dejársela marcada. Ahí lo tenemos. Lo guardamos. Vale, esto en cuanto con pum por debajo, los soportes, pues toda esta zona que he estado marcando aquí, ¿vale? En la zona de 285, está bastante bien. Vamos, lo que yo pienso es que ya se va a dar la vuelta y va a empezar a tirar y fácilmente a esta zona. De los 511. Vale. JL, JL nos pide ENS. Bueno, ya estamos con las cosas. A ver, ENS es que acaba de nacer, o sea. ¿Quiere decir esto que es mala? No. Simplemente quiere decir que tiene poca historia. No sé de qué va ENS. Si nos lo pones en comentarios, podemos verlo en un momento. Vamos a verlo en un momento. ¿Qué narices es ENS? Vamos aquí al CoinMarketCap, que nos lo diga. Si busquéis con presets, lo que os digo siempre, ¿vale? Es dinerito, dinero gratis. Venga, hombre. Dámelo. No quiere, no está con CoinMarketCap activo. Vamos a verlo directamente. ¿Dónde tengo yo aquí el CoinMarketCap? No tengo el CoinMarketCap de aquí arriba. A ver. ENS CoinMarketCap. ¡Pum! Otra monedita. ¡Hala! Bueno, otros centímetros. A ver, CoinMarketCap. Vale. Aquí está. Ethereum Name Services. Vale. 56 pavetes. Un 4,54 IVA de subida. Contra el dólar. Un 3,94 IVA. Ahora mismo contra el Bitcoin. All. All. Es que, claro, es que acaba de nacer. Y habría que saber qué narices es esto. Hizo un doble techo. Se volvió a caer al inicio. Vale. Muy bien. Luego está horizontal. Ha hecho un... Vale. Un poquito de tiempo que hay. Vamos a ver. Leer más. Eh... Naming System. Va a ser donde tenemos... Bueno. Al ICTH. Machine. O sea... Para darle nombres a las direcciones de Ethereum. Eso podría simplificar. Bastante. Vamos. Such canonical names. Vale. Eh... Vale. Por lo que yo veo y entiendo. Entiendo que lo que haría sería darle un... Si tú le das un nombre, tú bautizas tu wallet, tu dirección de Ethereum, con un nombre, con tu nombre. Por ejemplo, yo. Keno. Eh... Cualquier persona, en vez de enviar a la dirección 0x tal 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 de Ethereum, envía al nombre Keno y automáticamente iría a mi dirección. Me parece súper interesante. Eh... JL. Descubrimiento brutal. Eh... Buah. Buah. Me parece tremendo. Eh... Lo tenemos en Binance. Sí, bueno. En GIT. Me parece brutal. O sea... Sí señor. Un 10. Me parece de 10. Eh... Voy a pegarle cuatro vueltas. Voy a... Quiero ver... Vamos a verlo. Ya que estamos aquí, yo creo que lo interesante... Eh... Yo sé que esto al final se... Se alarga el vídeo, ¿no? Pero, ostras, es que... Nombres descentralizados para monederos, sitios web y demás. Joder, fíjate, mi inglés todavía funciona. ¿Vale? Eh... Me parece espectacular. NS now available for claiming, claim your NS and participating in NS and governance. Vale, pues... Creo que me meteré. Voy a participar de esto. Me enteraré más. Yourname.eth. ¿Vale? Para dos años. Te vale. Cuesta X dinero, lo que sea. ¿Vale? Vale, vamos a ver cuánto vale y qué es lo que hay, porque me parece brutal. Si... Si realmente está funcionando bien, si un nombre para todas estas criptomonedas, si... Es que me parece espectacular. Eh... Usa dominios tradicionales. ¿No me gusta la noticia? Buah, o sea, criptoshacks.com, por ejemplo, y que vaya todo a esos lugares, por ejemplo. ¿Vale? Es tremendo. Me parece... Me parece brutal. Sí, señor. Eh... Pegarle dos vueltas. Eh... Quiero ver si los partners que tenga y demás, si es que los tiene o no me hace falta o quién coño está... Si sabes quién está... Quién está detrás de esto, pues si me lo pones en comentarios, para toda la comunidad sería brutal. Y mañana lo... Lo refresco en el vídeo. Pero me parece espectacular. Es algo que hace falta para que la adopción sea ya una cosa de coser y cantar. ¿Vale? Entonces, nada, en una hora, media de 50, ya le ha salido la primera, tenemos un apoyo en la media de 50. Vamos a ponerle el all-in-one, a ver si nos dice algo. Tenemos un cruce verde, pero claro, todavía tenemos un histórico muy chiquinino, muy pequeñín. Eh... Como zona de soporte, evidentemente, el mínimo que ha hecho aquí, aquí teníamos otra, tenemos aquí una resistencia, que ya la están marcando más claramente desde la salida, ¿vale? Que es esta. Resistencia aquí, resistencia aquí, resistencia aquí, aquí ha sido soporte, aquí ha sido soporte, lo hemos perdido. Hemos testeado una vez, hemos testeado dos veces, hemos testeado tres veces. Ahora, nos interesa, estamos en gráfico horario y recién salido, ¿vale? Nos interesa mínimo ascendente para hacer luego un máximo también ascendente. Mientras no encontremos eso, es difícil, pero sí que el RSI nos dice que hemos hecho mínimo y que aquí estamos en zona de construcción en gráfico horario. Con lo cual, sí se podría incluso caer un poquito a apoyarse en esta zona para darse la vuelta y seguir. Vamos a verlo, vigilarla, yo la voy a poner en azul clarito porque me parece que el proyecto es un proyectazo. El proyecto, bueno, no es un proyecto, es una realidad, las cosas como son. Es que encima no es un proyecto, es una realidad. Bien, vamos a vigilar la evolución en los próximos días, a ver qué nos dice y a ver qué tal va. ENS, vale, y luego Casper, Casper, joder, Casper hacía tiempo que no oía de Casper. No sé, estamos en una hora, joder, vamos a diario. Wow, vamos a hacerle doble clic. Aunque aquí aparezca que salió aquí, en realidad tiene más tiempo, Casper. Está un poco, bueno, fíjate, si tengo ya aquí de la última vez que lo vi. Vamos a alargar la zona de resistencia. La zona de resistencia es clarísima, la zona de soporte también. Vamos a marcarle la zona de soporte, aquí. Vale, toque y toque, eso es una zona de soporte. Vamos a marcárselo como tal. Cualquier caída, pues se vendría aquí, para mí sería una zona de compra. Y el objetivo a tocar está aquí arriba. Primero tiene que pasar esta zona en la que hemos tenido estos mechazos, vale, la zona de 15 centavos. Pero debería de llegar a la zona de 20-21 en cuanto pegue el siguiente latigazo. Que luego sea capaz o no de pasarla. Bueno, yo sería más partidario de que en la zona de 15, casi 16, subida, banderita, subida, banderita, antes de atacar esta zona. Porque si no le va a ser bastante complicado, porque históricamente, desde que ha nacido, vale, tampoco es que no tiene mucho tiempo, pero nació con la gran caída de mayo. Que yo creo que es una de las grandes faenas que ha tenido este proyecto. Bueno, o ha salido, vale, aquí en Wobi, porque tiene más historia. Bueno, pues vamos a ver qué tal sigue adelante. De momento, ya te digo, zona de resistencia clarísima hay y zona de soporte en la zona de los 8 centavos y medio aproximadamente. Humberto también nos pide tita, tita, que lo ha pedido bastante gente también. Tita contra el dólar, ¿no? No sé, que luego ya, a lo mejor alguno, me se me ha ido la pinza y he dicho contra el dólar y era contra el... A ver, tita. Vale. Tita, tita, baratita. Bueno, decíamos que ya teníamos marcada esta zona, que podía caer aquí, efectivamente, cayó, 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 cayó otra vez. ¿Puede perderla? Pues sí, claro, puede perderla. Podría perderla y venirse abajo y venirse otra vez a la línea de tendencia. Ya he dicho que en este caso, cualquier caída de esta línea de tendencia es compra para luego volver a seguir hacia arriba. Pero, pero, o pero, veis que estamos subiendo, estamos ascendiendo despacito, con mínimos ascendentes. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos subiendo, ¿vale? Paciencia, porque en el momento de que se dé la vuelta, estamos en sábado o domingo, pues posiblemente vuelva a intentar tocar aquí. Pero ya tiene que empezar a... Vamos a quitar esta línea, que no me voy a hacer distraernos. Ya tiene que tocar y empezar a decir, venga, que te rompo y hacer alguna salida, aunque sea de este tipo, ¿vale? Y luego volver a entrar, volver a salir, tontear, tontear un poquito más en la zona, un poco más arriba, porque, joder, ya huele, ¿vale? Ya huele y le toca empezar a romperla. Lo digo más que nada porque si no va a empezar a perder mínimos aquí en la zona del RSI. Y necesitamos ahora otro máximo. Después que aquí hemos hecho máximos y mínimos ascendentes, ¿vale? Pero aquí ya ha fallado. Entonces, si fallas, ya sé lo que pasa con los canales. Si fallas, te puedes ir abajo. Entonces, irse abajo significa, pues, venirnos a la zona de los 5, 8 y perder un camino recorrido bastante interesante. Ahora bien, no dejaría de ser interesante porque ya tenemos un mínimo aquí, otro mínimo aquí, tener otro mínimo por la zona. Ya sabéis que eso sí que sería una garantía bastante interesante de venirse aquí y hacer un porcentaje más que rico. Si rompe por arriba la primera zona a batir, está en los 9,78. Esto es el máximo que hizo aquí. TKV. El TKV de Juventud. ¿Dónde estamos? TKV. Aquí lo tenemos. TKV. 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 Acaba de intentar pasar esta zona de máximos. Tenía una zona aquí importante. Pues, vamos a ver. Porque está interesante. Está interesante por varios motivos. ¿Vale? Yo no tengo... Es claro, como la tengo en dos exchanges distintos. ¿Vale? Esto es en Binance. Que digamos que la zona que acabo de marcar es esta. De aquí, que tiene menos historia. Pero, aquí en Ascendex, que tiene más historia. ¿Qué ha pasado? Pues, lo que vemos, esta zona que vemos aquí, si la vemos en Binance, sería más o menos esta. ¿Vale? En la cual, vamos a ponerlo hasta aquí. Tenemos estos máximos que los está pasando. ¿Vale? Los pasó, se apoyó en ellos. Y ahora sigue hacia arriba su camino. Bueno, debería hacer una banderita aquí en esta zona. Debería hacer una zona de consolidación. Bueno, pues, según este gráfico. ¿Vale? Ha hecho un camino, no está para entrar. ¿Que puede seguir subiendo? Por supuesto que sí. Yo intentaría comprar en la consolidación. Para aprovechar un trade. Es que depende del objetivo. ¿Vale? Si la quieres para largo plazo por algún motivo, la zona de 0.61 es el siguiente objetivo. ¿Vale? Nada más. Dot contra el BNB. ¡Qué cachondo! A ver. Vamos a buscar dot contra el BNB. Yo no lo tengo contra el BNB. Claro, clarísimo. A ver. Dot BNB. Vale. Vamos a ver un segundito. Los pares, bueno, raros. Tampoco tan raros. ¿Vale? Tenemos aquí una zona de máximos. ¿Vale? Desde la salida. Venga. Vamos a ver. Primero. Zona importante. Plaz. Vamos a marcarla. Como su zona de resistencia. Ahora mismo importante. No. Lo siguiente. Vamos a marcar también la línea que hemos puesto. Como una zona de resistencia. Está cayendo. Ha perdido la media de 100. Posiblemente se venga a tocar la media de 200. Sí. Además el recorrido sería. Cuadraría bastante bien. Y cuadraría con estas zonas de máximos. Que. A ver. Vale. Vamos a pegarle un latigazo. Máximo. 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 Apoyo. Posiblemente se nos venga a apoyar a la zona de 64.88. Vamos a ponerle su rectángulo también. Para que no se sienta diferente. Quizás es un poquito ancho. Pero bueno. Tampoco es muy importante. Solo para indicarnos. Ahí está mejor. Vale. Ahora mismo. Ahí tenemos la zona de soporte. Cualquier caída de esa zona. Puede ser una compra bastante interesante. Varias veces. Una, dos y tres a lo mejor. Y cuando dé la vuelta. Porque tiene pinta de ir luego. Una vez yo. Por cómo está aquí. ¿Vale? Por cómo está. Lo que siguiente va a hacer va a ser un rebote. Pero bueno. Hay que esperar a que baje. ¿Vale? Hay que esperar a que caiga. Vamos a dejar guardado. Y guardado el par. Está interesante. Sobre todo cuando llegue a esa zona de posible compra. Vale. Yvonne que nos pide AST contra el Bitcoin. Interesante. ¿Vale? Dice que ha visto algo. Que puede... A ver. ¿Qué conlleva, joven? AST. Aquí estás. Vale. AST ha llegado a una zona de resistencia. Que fue un soporte anteriormente. Ahora es una resistencia. Tiene que pasarla. Papá, 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 papá. Vamos a marcárselo como resistencia. Vale. Tiene chicha. Por supuesto. Si el mercado acompaña la va a pasar. ¿Vale? La va a pasar. y se podría ir perfectamente a esta otra zona, que la tengo marcada porque es toda esta zona de soporte, 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 soporte ¿vale? Además, bueno, antiguamente también lo tenía por aquí aquí tenemos otras líneas de ella bueno, es que esta es una vieja conocida ¿vale? Entonces, dos opciones ¿o subo o bajo? Sí, clarísimo pero, para tomar decisiones ¿vale? Primero tendría que pasar esta resistencia vamos a marcar esto vamos a traer esto por acá, debería pasarla y consolidar en la zona si consolida, iría a tocar esta zona con lo cual, ahí tendríamos un porcentaje bastante interesante, que sería un 20% fácilmente ahora bien, si vuelve a caer como hizo en esta ocasión tenemos la zona de soporte bastante clarita, en este caso tenemos un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí ¿vale? Si vuelve a caer y hacer un doble suelo de este tipo, igual que este doble suelo, pom pom y se fue para arriba, doble suelo para arriba, pues una caída aquí es compra, la zona de 424 aproximadamente ¿vale? porque es una zona bastante amplia cada vez que cae a esa zona, ya veis vino aquí, tocó el máximo cayó y se fue arriba aquí, máximo cayó y se fue arriba objetivo o pasar aquí, irnos a esta zona o irnos a realizar abajo tener paciencia y cuando llegue a esta zona de medias esta zona de aquí, empezar a comprarla nada más Waves Carlos nos pide Waves me imagino que contra el dólar si no me dices nada vamos a verla contra el dólar está muy muy bien y vamos a verla tanto contra el dólar como contra el Bitcoin evidentemente ya sabemos que la zona que acaba de pasar hacia abajo ¿vale? esta zona ¿veis? como históricamente cada vez que toca esa zona rebota de momento hay una vez aquí que la pasó un poquito más y luego fue un rebote brutal brutal tan brutal como un 184% ¿vale? cuidado con esto y vamos a seguir quiero ir a veces aquí igual lo tocó esto fue la crisis del bicho ¿vale? y pasó por debajo es decir que estamos a precios RSI de caída del bicho súper importante ¿vale? tener muy en cuenta esto para ver en qué momento nos estamos moviendo con Waves ¿vale? cualquier latigazo que meta hacia arriba como poco como poco debe ser como una montañita de estas una montañita de esas ya no aprovechando la de abajo sino bueno más o menos casi es un 196 esta otra montañita es un 175 esta otra montañita o sea un trozo de ella es un 122 ¿vale? en eso se mueve Waves ahora bien si empieza a caer y empieza a tontero un poquito por debajo pues ya vemos lo que hace cuando aquí cayó cayó muy correctivamente es decir asentando muy bien la caída no hay grandes mechas no hay grandes latigazos es muy poco a poco muy poco a poco muy poco a poco ¿vale? currando por debajo currando por debajo currando por debajo vale en el momento en el momento que veamos que esto empieza a pasar para arriba y tenga dos o tres días buenos como poco va a ir a esta línea de tendencia como poco con lo cual pim pam 35% 33% en este margen en este otro más alto pero bueno tampoco vamos a ser vamos a quererlo todo para nosotros yo ¿qué hago con Waves? bueno primero estoy dentro segundo acumulo ¿vale? y voy a acumular más porque aparte es un buen haul así que ¿con qué la os venderé después? ¿contra el dólar? ¿o? importante y de esto va el vídeo de mañana que vais a flipar yo creo que os va a gustar ¿o contra el bitcoin? vale ¿qué pasa Waves contra el bitcoin? pues que está cayó bueno aquí hizo un poquito un toque cayó aquí cayó aquí rebotó fuerte cayó aquí y vamos a ver que como poco como poco se nos vendrá esta zona de máximos que hizo aquí ¿veis? que es este máximo que hizo aquí igual estamos en una zona inmejorable o sea brutal tremenda desde aquí tenemos un 28 29 30% ¿vale? aproximadamente que luego se nos va más arriba pues fijaros que se nos puede ir a un 100% lo que sea ya veremos de momento y por trocitos por trocitos veis que aquí ya tenemos un cruce de la muerte pero después de la caída que ha tenido es normal que tenga un cruce de la muerte y estamos en diario yo creo que a partir de aquí precisamente el cruce de la muerte si cae un poco más yo voy a acumular más porque creo que puede venirse inclusive a esta zona de 29 43 en un momento dado lo que sería una pérdida importante ¿vale? una pérdida del 18 20% pero no me preocupa ¿por qué? porque lo que yo tenga aquí y compro en medio y compro aquí ¿vale? si tengo la suerte de comprar aquí sería la pera ¿vale? me va a hacer una muy buena media para rebotar ahora dicho esto veis como estamos contra el bitcoin prácticamente una sobreventa tremenda la última vez que estuve en esa sobreventa fijaros donde estaba el precio ¿vale? y fijaros lo que subió o sea un 400 y pico por ciento yo no digo nada pero bueno de momento si sirve de de reflexión yo estoy ahí dentro carlitos lo pedí a carliños carliños heidi pide luna luna heidi pone jadi 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 japano ya no sé me lo dices si me lo dices mejor así es que me gusta aprender entonces es h a d y pues no sé si es heidi si es jadi si es yo prefiero saberlo luna vamos a ver luna me imagino que será contra el dólar la mayoría lo sabéis pedir contra el contra el dólar luna es que sigue imparable o sea de momento vamos a ver una cosa interesante que son estas líneas de máximos y las está cumpliendo vamos a ir a ver a ver cuerpo cuerpo más o menos ahí cuerpocito la está cumpliendo bastante bastante bien sí que es cierto vale sí que es cierto que bueno como dicen aquellos ahí va estoy aquí toquetando por no cogerla de favoritos que aquí pues tenemos una cuña y que en cualquier momento la va a romper sí sí la puede romper estamos en una zona alta pero pero también es cierto que si la rompe hacia arriba luego se apoyará y le tocará un pie la cuña es decir las cuñas no siempre rompen vale hacia abajo en teoría es una cuña negativa una cuña de posterior descendente a los dos tercios aproximadamente la suelen romper todavía no la ha roto pues está aburriendo aquí a todo el personal pero sí que es cierto que si pasa este máximo y deshace ya la figura de la cuña la cuña no valdría ojo si un día sale y al día siguiente entra mosquearos porque sería una falsa salida y nos iríamos abajo ¿dónde nos iríamos? pues posiblemente hasta aquí ¿vale? a 25 o 50% de caída como poco ¿vale? como poco nos iríamos a la zona de 35 entonces bueno tener eso en cuenta yo creo que está arriba yo ahora mismo no entraría en luna no porque no sea un buen proyecto no porque no crea que puede crecer claro que puede crecer pero creo que ya tenemos un lo tenemos aquí marcado este soporte ya tenemos un mercado lo suficientemente moderátil como para irnos en partes superiores yo creo que va a seguir creciendo sinceramente yo creo que va a seguir hacia arriba que va a romper esto hacia arriba pero una vez que lo rompa no sé qué va a pasar pero si tenemos aquí una zona de soporte bastante claras yo sería yo soy más de la opinión de espérate y si estás dentro si estás dentro oye cojonudo ves cogiendo beneficios de forma escalonada y ya está nada más no puedo decirte más ahora si no estás dentro yo yo porque a mí siempre me preguntáis tú qué harías tú qué harías pues yo esperad un poquito porque aunque aquí veis que tenemos una divergencia esto está subiendo y esto está bajando no está mal pero en algún momento la romperá de momento ha curvado y ha vuelto a tirar hacia arriba por eso pienso que puede romper perfectamente esta línea de máximos irse arriba y deshacer la cuña pero que cuando la rompa esperar un día y que el siguiente día este cierre también por encima porque si cierra un día por arriba y el siguiente cierra otra vez dentro de la cuña nos están jodiendo y nos vamos para abajo nada más bien bien por bien por luna bien por luna porque ya os digo yo pienso que va a seguir ganando bueno pues mañana hablaremos de la doble jugada de trading os va a gustar es un vídeo muy 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 guay bueno pues vamos a terminar con bitcoin que nadie se está haciendo pues nada está haciendo esta vela de cuatro horas tonta y tonta pero bueno para cerrar por encima de esta zona de soporte esta que zona es pues ya decimos las tres marías ahí va esta esta y esta que bueno de momento pues ya hemos venido hemos probado el soporte rebotó lo hemos vuelto a probar incluso un poquito más abajo de la línea de tendencia se ha encontrado con confluencias varias y ha vuelto a rebotar ha intentado cerrar por encima de la línea de 50 media de 50 en cuatro horas y de momento bueno al soporte otra vez a volver a probarlo vamos a ver qué pasa estamos rondando la zona de no gap vale estamos en zona de no gap aquí ya tengo mis perros como locos veis cerramos en 64 175 y nosotros estamos en la zona de 64 así que bueno estamos para no hacernos demasiado daños y procurar no abrir mañana con gap vamos a ver qué decide paciencia paciencia ya sabéis que la paciencia paga así que nos despedimos chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia